Continuamos con el curso de Kotlin. En esta ocasión, ya sabiendo cómo funcionan lo que serían las clases, los objetos, las funciones constructoras, los atributos, los métodos y tal, y luego a construir objetos y a poder utilizarlos, vamos a ir complicándonos un poquito la vida y vamos a entrar en el mundo de la herencia. Es decir, vamos a ver cómo gestionar herencia de clases dentro de Kotlin. Pasamos directamente a la presentación. Primero os voy a dar una primera parte teórica y luego ya iremos más adelante al apartado práctico. Entonces, ¿qué es la herencia? La herencia es la capacidad que nosotros vamos a poder utilizar dentro de esta parte de programación orientada a objetos para poder realizar o poder crear clases que nos dejen reaprovechar el contenido que tenemos dentro de una determinada clase y poder llegar a reutilizarlo dentro de otra clase diferente. En vez de utilizar la parte de composición o encapsulado, donde tú metes un objeto dentro de otra clase para poder utilizar los métodos o propiedades que tenga ese objeto, a través de la herencia lo que vamos a ser capaces es poder llegar a controlar directamente como si fueran propios. Es decir, al igual que una herencia normal. Si tú, Dios no lo quiera, ¿eh? Alguno de vuestros padres fallece, se supone que todo lo que tengan vuestros padres va a recibirse por parte de los hijos. En este caso sería exactamente lo mismo. Cualquier función constructora, cualquier atributo, cualquier método que nosotros colocamos va a ser heredado por parte de la clase que hereda de esa clase principal, ¿no? Entonces vamos a definir fundamentalmente dos tipos de clases, ¿vale? Serían las subclases y las superclases, ¿vale? Las superclases son las clases madres, son las clases de las cuales nosotros vamos a querer heredar. Es decir, son las que van a tener que definir una serie de atributos y métodos que nosotros vayamos a utilizar más adelante, ¿correcto? Es decir, que la hija o la subclase es la clase que va a querer llegar a utilizar o heredar esos métodos que nosotros tengamos un ejemplo, ¿vale? Fijaos, esto sería, por ejemplo, un ejemplo de una clase madre. Si os dais cuenta, en este caso hemos utilizado el modificador open, como ya os dije ya en su momento, para incentivar a que la gente pueda llegar a querer heredar de esta determinada clase de turno. Entonces, en este caso, tal como lo tenemos definido, sería open, class, nombre de clase, abre llave, cierra llave. Os dais cuenta que aparte del open, esto sería una clase perfectamente normal y sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué es lo que sucede a partir de aquí? Muy sencillo. Tú podrías definir, por ejemplo, un atributo, pues como vemos aquí, el atributo nombre, que sería de tipo string, en este caso opcional, un nulable, como lo llama calling. Teníamos una función constructora que inicializaría inicialmente este constructor que, perdón, ese atributo que tenemos definido a cadena vacía y luego tendríamos una función constructora, por ejemplo, que sí podríamos llegar a pasarle una cadena de caracteres como parámetro para poder inicializar ese atributo nombre. Por lo demás, simplemente tendríamos un toString con el dato predefinido que nosotros tenemos. Por lo demás, veis que es una clase totalmente normal, aparte del open que nosotros hemos definido anteriormente. ¿Cuál sería la diferencia? Que nosotros tendríamos una clase hija. Si os dais cuenta, aquí ya empieza a haber cambios, ¿vale? Porque esta parte es interesante. ¿Qué es lo que debería de pasar? Si os dais cuenta, la clase madre tiene un atributo llamado nombre. Se supone que la clase hija debería ser capaz de poder utilizar ese atributo nombre que nosotros hemos definido anteriormente, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Pues que la clase hija tendría que definir las cosas que son propias suyas y luego el uso que nosotros queramos hacer de las cosas que eran de la madre, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué le decimos? Class nombre de la clase hija y colocaríamos un dos puntos con el nombre de la clase de la cual nosotros queremos heredar, en este caso, madre, ¿vale? Definiríamos los atributos propios que va a tener esta clase hija, en este caso, herencia, por ejemplo, que sería un atributo de tipo string opcional y veis que en este caso estaríamos definiendo tres constructores diferentes, ¿vale? Quiero que nos fijemos principalmente en el primero. Si os dais cuenta, tendríamos la constructora, ¿vale? La función constructora principal sin parámetros, que tal como nosotros lo tenemos definido, lo primero que intentaremos hacer, si os dais cuenta, sería super.nombre, es decir, haciendo referencia al atributo que nosotros tenemos definido como nombre, ¿vale? Haciendo referencia al atributo de la madre, ¿vale? Lo inicializaríamos y colocaríamos cadena vacía. Dis.herencia sería como un atributo normal, que lo tendríamos colocado en este caso como, como estáis viendo por aquí, como cadena vacía, ¿vale? En el constructor con un solo parámetro, pues simplemente definiríamos el nombre. En el constructor con dos parámetros definiríamos tanto el nombre como la herencia. A partir de aquí, lo único que tendríamos que hacer sería un override, porque vamos a intentar sobreescribir el método toString que te hubiera definido la madre, para que nos devuelva una cadena de caracteres con los datos específicos de la hija, que como veis incluiría tanto la herencia, ¿vale? Es decir, el dato propio que ya va a tener, más el nombre que nosotros traíamos desde la madre, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a permitir poder utilizar y poder marcarlo. ¿Lo podríamos hacer un poquito mejor? Sí, lo podríamos hacer un poquito mejor, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, fijaos, ¿no? En esta clase, en este caso, estaríamos viendo una clase hija2, ¿vale? Que estaría heredando de la madre. En este caso, sigue teniendo un atributo propio, que sería la herencia en este caso, y como veis, podemos hacer uso de super. Fijaos, ¿vale? Tal como yo lo tengo definido, sería que nuestra función constructora, en este caso, solamente tendría como contenido principal, es decir, entre las llaves, las cosas que serían propias, es decir, la inicialización de los atributos que serían propios de la hija, en este caso, ¿no? Sin embargo, veis que el constructor es como si heredara del constructor de la clase principal, o de la clase madre, donde veis que en este caso, simplemente podría reutilizar, mediante esa palabra reservada super, lo que sería la función constructora de la clase madre, es decir, estaría llamando a la función constructora de la clase madre con un parámetro, intentándole decir que lo inicialice a cadena vacía, es decir, lo que le estamos diciendo es que básicamente que inicialice el nombre a cadena vacía, ¿vale? Y como veis, esto lo podemos utilizar a nuestro favor, ¿por qué? Fijaos, ¿vale? En el segundo constructor que os he puesto como ejemplo, os dais cuenta que recibiríamos el nombre exactamente igual a lo que hacíamos antes, lo único que en vez de rellenar yo el nombre, voy a delegarlo en la función constructora de la clase madre para que lo realice. Entonces, después del dos puntos super, lo que coloco entre paréntesis, es el nombre del parámetro que recibiría la función constructora de la hija, en este caso, ¿no? Y luego en el tercer constructor sería el ejemplo completo, ¿no? Donde tendríamos los parámetros correspondientes a la clase madre, en este caso nombre, y los parámetros correspondientes a la clase hija, en este caso herencia, como argumentos pasados a la función constructora de la hija, en este caso, ¿no? Otra vez, a super le pasaríamos el nombre que recibíamos como parámetro y a dis.herencia le colocaríamos el dato o el argumento que eso nos ha pasado por herencia. Por lo demás, el toString sería exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, como siempre, es lo que os decía, podemos realizar la sobrescritura de cualquier método que tenga definida la madre, en este caso. En este caso, todo por ejemplo, podría ser una sobrescritura de un dato que nosotros tuviésemos de una determinada persona y ya está, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que tenemos a efectos prácticos? Lo que tenemos sería la posibilidad de poder gestionar directamente herencias entre determinadas clases, utilizando sobre todo el modificador OPEP para indicar que queremos que la gente pueda llegar a heredar desde nosotros y podamos, a partir de aquí, realizar los ejemplos un poquito más prácticos para que veáis un poco cómo se ejecuta y cómo se menciona. Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!